Y ya vamos a colocar a este traslape de 3 pulgadas la felpa que corresponde que lleva acá, vale Esta es la felpa, es un tip para no estarla empujando Puede ser, los que ya sabemos no lo hacemos así, verá, pero puede ser que tú que estás empezando se te ocurra de esta manera, lo pones acá Y lo vas empujando Pero como vas avanzando va costando trabajo, te puedes ayudar de un alambrito y lo puedes ir empujando, pero igual te va incluso a trabajo Entonces la manera más fácil es que la toras acá con un excedente, la toras, aprietas Y jalas Ajá, y ya solito ya entró Ajá Y así nada más lo jalas tú Y listo Y esto no lo cortas sino del otro lado lo jalas Y listo Y listo Y de este lado cortamos Y listo Cortamos Una vez más, aquí hay otro ponemos al lado así, y jalamos, está, bien entrado. Y en esta orilla, con una pinza, hay que presionar, para que no se esté saliendo la felpa, ok, y eso es todo.